I already know my sister Grecia Culfo, originaria de Durango, representará a México en el certamen de belleza para chicas Trans Miss International Queen, en 2019. Gracias a que obtuvo la corona en Miss Trans Belleza México, concurso que se realiza desde hace 5 años, Grecia Culfo podrá participar en el prestigioso evento celebrado en Pattaya, Tailandia. Durante una reciente entrevista para Milenio, Grecia Culfo fue cuestionada sobre si aspira a obtener la corona de Miss Universo, como Ángela Ponce, y la duranguense declaró que está consciente de que en nuestro país aún falta mucho camino por recorrer. Sí me gustaría, pero no creo que México esté preparado para eso y sea aceptado, pero obviamente sí, me gustaría. Asimismo, Grecia Culfo explicó que el caso de Ángela Ponce en España es especial, pues logró participar en concursos de belleza femeninos por los avances que ha tenido el país europeo en materia de derechos del colectivo Trans. En España hay más visibilidad para las chicas Trans. A de la ley somos mujeres, y por algo, Ángela Ponce, está ahí. Mientras tanto, Grecia Culfo aseguró estar concentrada para representar a México en Miss International Queen el próximo 8 de marzo de 2019, donde el premio consiste en un contrato de un año con la organización, dinero y cirugías estéticas. Según expresó Grecia Culfo, decidió formar parte de este proyecto para ayudar a visibilizar a la comunidad de transexuales en México. Para que vea la gente que no somos personas extrañas, sino que existimos, que tenemos metas y sueños que podemos lograr. Asimismo, reconoció que su triunfo no habría sido posible sin el apoyo de su familia, que celebró su coronación en Miss Trans Belleza México. Asimismo, dijo que su aparición en los medios podrá ayudar a concientizar a los padres de los niños que se identifican con ella. Sé que es bien difícil, pero quiero dejar claro que me verán niños que se sienten igual que yo y quiero decirles a los papás que los apoyen. Cuando tus papás te aceptan y respetan, lo demás no importa. Con información de Infobae, Periodista Digital y Multimedios Foto, Instagram, Arroba Culpo Grecia, y Facebook, Grecia Gutiérrez anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com ¡Suscríbete al canal!